¿Y qué les parece si ahora vamos a conocer cuál es la película favorita para los conductores de Efecto Noticias para ganar el premio a la mejor película este año? En las nominaciones generales, Los Miserables por producción y por contenido además, en Argo también, que es la que dirige Ben Affleck, que creo que va a dejar mucho. Y la mejor película, pues quizás Los Miserables, es una cosa, es un show y una delicia verla. Yo creo que es Los Miserables. La vida de Pi o Life of Pi o Una mentira extraordinaria, porque los efectos están muy padres, las actuaciones también, si la pueden ver en tercera dimensión vale muchísimo la pena y además la historia está muy inspiradora. Yo me quedaría con la noche más oscura de Catherine Bigelow. Me parece que recrea con bastante cercanía a lo que ocurrió en la realidad, pues este proceso que llevó a la ubicación y después a la ejecución de Osama Bin Laden. Pero sin duda, mi consentido es Quintín Tarantino, así que le voto por, a pesar de que ya ganó los premios BAFTA en la de Argo, sigue siendo la de Yaco. ¿Cómo ves? Divididas las opiniones, ¿no? Pero Los Miserables lo escuché bastantito. Mucho. Lo bueno es que esto es lo maravilloso de ser cinefilo. Hay de todo para los gustos. Lo que tenemos que recordar es que los Oscars son un espectáculo, son un entretenimiento, es la industria de Hollywood premiándose a sí misma. Es el cine que más vemos, es con lo que más estamos familiarizados. Bueno, pues ahí está. Pero también han tenido grandes tropiezos. ¿Cómo podemos pensar que directores como Stanley Kubrick, como Alfred Hitchcock, como Federico Fellini, que estuvieron nominados, nunca hayan sido premiados y son de los mejores directores de la historia del cine mundial? Los Oscars son un entretenimiento. Vamos a verlos de esa manera. Vamos a divertirnos. Vamos a aprovechar, Andrea, y todos, invitamos a toda nuestra gente que nos está viendo, que nos hace el favor de acompañarnos, que las películas están en cartelera, que las podemos ir a ver y que después podemos sentarnos cómodamente en casa el domingo, disfrutar la alfombra roja y disfrutar los que vayan o no a ganar. Un gran espectáculo, ¿no? Que se puede vivir en familia y sobre todo para todos los amantes del cine y también para los que no siempre llaman la atención, ¿no? Todo este glamour, moda, todos los espectáculos que va a haber, todos los shows y las premiaciones son geniales. Y dato curioso que esta vez, en vez de que las edecanes les entreguen a los personajes, bueno, a los actores o actrices que dan las nominaciones, ahora van a ser estudiantes. Se hizo la convocatoria y los estudiantes tienen la oportunidad de entregarle esta estatuilla. Así que va a ser algo diferente. Viene con muchas novedades esta entrega, ojalá que se cumplan. Excelente. Gracias a César, por supuesto. Gracias, Charly, a todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Y también, finalmente, quiero agradecerle a Temática por la escenografía. Ellos se dedican a la ambientación y fiestas tema, tanto a nivel empresarial como familiar. Cuenta con un equipo de profesionales para una experiencia inolvidable. Para más información pueden ingresar a la página www.temática.mx o a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Chicos, un placer. Muchísimas gracias. Estuvo excelente y lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Andrea, por la participación muy especial aquí en los premios Oscar. Entro en Inboga. Nosotros siempre a la vanguardia. Siempre a la vanguardia. De eso se trata. Mándanos sus comentarios y, bueno, por supuesto que vamos a tener más cine más adelante, ¿verdad, Charly? Por supuesto, cine, cine y más cine. Cine, cine y más cine. Hay que amar el cine. Vean los Óscares próximo domingo 24 de febrero. ¿A live? ¿A partir de? Pues, toda la tarde son la entrega de la alfombra roja. Hay que ver desde la alfombra roja. Muy bien, vamos a viborear por ahí. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana de Óscares y nos vemos el próximo lunes con más información. Esto es Trending Boda.